¡Frente de izquierda, patrones a la mierda! ¡Frente de izquierda, patrones a la mierda! Compañeras, compañeros, hace 30 años la misma dictadura genocida que había masacrado a toda una generación, la misma dictadura genocida que había batido récords en la entrega nacional, la misma dictadura genocida que había provocado un crecimiento de la deuda externa de 7.000 a 42.000 millones de dólares, esa misma dictadura profundamente antinacional que le había dado al imperialismo norteamericano, militares, asesinos de su propio pueblo, para colaborar en la represión contra la revolución centroamericana, esa dictadura que empezaba a estar hackeada por la movilización obrera y popular que había visto como en las canchas de fútbol y en los recitales cada vez más se coreaba que se iba a acabar la dictadura militar, que venía de esa gran movilización del 30 de marzo, que empezaba a derrumbarse por obra de la resistencia popular, intenta huir hacia adelante y ocupa las Islas Malvinas. La dictadura opinaba que los yanquis se iban a mantener neutrales, confiada en que ellos les habían dado los propios asesinos para reprimir en El Salvador, para alentar a la contra en Nicaragua, para favorecer la represión en Guatemala y en Honduras. Y compañeros, en vez de esto, desde un primer momento el gobierno de Reagan se unió estrechamente con el gobierno de Margaret Thatcher, como no podía ser de otra manera. Ellos encabezaban la ofensiva antiobrera y antipopular a nivel mundial que se conoció con el nombre de neoliberalismo. Ellos dos y el Papa Juan Pablo II eran el trípode de esa ofensiva imperialista contra los pueblos del mundo. Thatcher utilizó la guerra en su propio beneficio para tratar de fortalecerse y avanzar en la derrota de la clase obrera británica. Y compañeros, no fue casual que ese año 1982 estallaba también la primer gran crisis de la deuda con la moratoria decretada por México. Los británicos y la OTAN querían una victoria en toda la línea para sojuzgar a los pueblos del mundo y para imponer la idea de que al imperialismo no se lo puede derrotar solo 7 años después de la derrota imperialista en Vietnam. Ese era el objetivo del imperialismo para tomar esa guerra como una prioridad. Y no fue casual que 3 años después Thatcher propinase al proletariado británico fortalecida previamente por su victoria en Malvinas una importante derrota de la histórica huelga minera que llevó a un retroceso muy importante del proletariado británico. Por eso, compañeros, es una verdadera canallada a la vez que un signo de un completo provincialismo los que nos dicen qué bueno que ganaron los británicos la guerra de las Malvinas. La derrota de Malvinas no puede separarse de la continuidad de la entrega nacional que vimos a posteriori así como no puede separarse del genocidio. Toda la burguesía nacional y todos sus partidos aprovecharon la victoria imperialista en la guerra para profundizar su curso entreguista y proimperialista que llegó a un punto altísimo durante la década de los 90. Y esto, compañeros, tenemos que marcarlo a fuego porque la única posición consecuentemente internacionalista y antiimperialista ante la agresión británica era estar por la derrota imperialista, compañeros. De ninguna manera nadie que se diga revolucionario, antiimperialista, socialista, internacionalista puede tolerar el colonialismo. Y así como estuvimos en la trinchera de Irak contra la agresión norteamericana sin dar apoyo político a Saddam Hussein, lo justo en la guerra era luchar por la derrota británica sin dar ningún apoyo político a la dictadura genocida. Porque esa misma dictadura se mostró, como decía el documento, esa misma dictadura se mostró muy valiente para hacer el genocidio contra la clase obrera y absolutamente cobarde frente al imperialismo. No le tocó sus propiedades, no le tocó sus finanzas, no le tocó sus tierras, más aún ese símbolo de la represión genocida que fue Astiz se rindió como una verdadera rata sin tirar un solo tiro al primer destacamento británico que llegó a las Islas Georgias. Y esta cobardía no es la mera incapacidad profesional que algunos quieren decir, es la conclusión política que tenemos que sacar de que ninguna burguesía nacional cobarde y proimperialista ningún régimen opresor de su propio pueblo es capaz de llevar adelante una lucha antiimperialista victoriosa, compañeros. A 30 años hoy vemos a este gobierno nacional hablar de soberanía pero es el gobierno que más ha pagado la deuda externa es el gobierno que está con las multinacionales mineras es el gobierno de la ley antiterrorista dictada por el imperialismo norteamericano es el gobierno que mantiene en la gendarmería al frente a quien ellos mismos dicen es un agente de la DEA imperialista es el gobierno que ha venido entregando el petróleo y el gas y hoy de nuevo los kirchneristas se han llevado un chasco se la pasaban diciendo que iban a anunciar que retomaban el control de YPF que en Malvinas iban a hacer esto iban a hacer aquello y nuevamente nada dijo Cristina Fernández más que pura verborragia al servicio de mantener la entrega al imperialismo como ha sido responsable en todos estos años parece que ahora se acuerdan que el petróleo y el gas estaban en manos de Repsol y quien les permitió hacer todo ese saqueo de un recurso no renovable durante estos nueve años compañeros por eso de ninguna manera se puede ir detrás del carro del gobierno este 2 de abril compañeros de ninguna manera al revés hay que denunciar abiertamente la política proimperialista del kirchnerismo y si esto es así ¿qué tenemos que decir de esos pretendidos intelectuales que llaman avalar al colonialismo británico? que están aún a la derecha de Pinedo del Pro que dicen que hay que aceptar la posición de los mismos colonos que sostienen a los británicos es una vergüenza y por eso fue muy justo cuando tanto del PTS como del PO denunciamos que agrupamientos de intelectuales como plataforma se preparaban a seguir a una u otra variante de la burguesía y hoy los tenemos como quinta columna de los que plantean a varios sectores de sus integrantes que están planteando una política pro británica sin ningún tapujo llaman a tener una política exterior abierta al mundo el sometimiento mayor al imperialismo y esto compañeros hay que denunciarlo con todas las letras porque entre otras cosas la tarea que tenemos desde el frente de izquierda es plantear una separación tajante de toda la variante de la burguesía y asentar una política independiente de la clase trabajadora y ese y ese compañeros es el gran mérito de este acto que estamos realizando como también nos enorgullecemos que las columnas del frente de izquierda de los compañeros del PTS de los compañeros del PO fueron las principales este 24 de marzo donde le ganamos la plaza a los kirchneristas y compañeros queremos dejar claro lo siguiente nosotros vemos a Malvinas no como un hecho aislado como una causa particular sino como parte de la lucha antiimperialista en nuestro país y en toda América Latina no se puede separar la lucha por el fin del colonialismo británico en Malvinas de la pelea por expropiar al capital imperialista de la pelea por dejar de pagar la deuda externa de la pelea por terminar con todas las bases imperialistas en el continente latinoamericano en el subcontinente latinoamericano y en ese sentido compañeros queremos plantear una última idea esta lucha antiimperialista no tiene como aliados solamente a los trabajadores a los campesinos a todos los explotados de nuestra región tiene hoy como grandes aliados a quienes en las calles de Europa resisten los planes imperialistas a quienes en Gran Bretaña enfrentan al gobierno imperialista de Cameron ayer hablaba con compañeros de la organización hermana del PT en el Estado Español clase contra clase y me contaban el enorme entusiasmo de esos piquetes en la huelga general del 29 de marzo en Zaragoza en Barcelona en Madrid donde en esos piquetes estudiantes y obreros marchaban en común por las calles obligando a cerrar los negocios a quienes querían carneriar la huelga y apoyando a los trabajadores que por temor por ahí no habían podido paralizar sus lugares del trabajo esa juventud precarizada y explotada unida hoy con la clase obrera esa juventud estudiantil que en Europa se está poniendo de pie en Grecia en Gran Bretaña en el Estado Español en tantos otros países en Portugal donde hubo una magnífica huelga general apostamos a la unidad internacional de la clase obrera contra el imperialismo apostamos a la lucha de todos los explotados contra sus propios explotadores decimos por eso en este acto fuera el imperialismo de Malvinas y de toda América Latina viva la clase obrera internacional por la unidad socialista y una federación de repúblicas socialistas de toda América Latina y el Caribe compañeros de la clase obrera 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 de la clase obrera